Nada, porque Dani Chino es VIP ya del canal Pero si no fuera Dani Chino no lo veo, eh A ver, ¿de cuándo es esto? De hace un año, cabrón Es que me estáis jodiendo ya, tío Ni siquiera es nuevo, cabronazo Ah, pero último, eh Último, tío Tengo un hambre que me comía, tío Me comía un boquerón, tío Va, venga, la última, cabrón Nada, tío, no molestáis, de verdad Es un placer, me encanta que me paséis cosas, tío Estoy de coña, pero es verdad que me quiero ir Que llevo casi tres horas ya, tío Y tengo un hambre que me voy a morir Que vaya muy bien, chavales, eh Los que ya volváis, es un placer Ojalá veros por aquí de nuevo Uhhh Y yo no voy a ver un tema tuyo, lo siento Lo siento, no es nada personal No es nada personal, le digo que sí a todo el mundo Pero llevo una hora diciendo que no voy Pásate otro día, por favor Te lo agradeceré eternamente, tío Estoy ya reventado Llevo casi tres horas y tengo hambre Desde hace una hora digo que me voy, tío Lo siento mucho, eh Le digo que sea tu bonto, lo juro El próximo día te chequeo todas las canciones que tengas, tío El novio tuyo sabe bien que no jugamos, no Cambia el vuelo nada más pa' que no veamos Muchas gracias, tío El próximo día pásate y lo que me pases lo vemos Será un placer Gracias por la amabilidad La empatía Vaya, bien, eh El paneo ese El paneo ese tengo que incluirlo en mis canciones Es algo El paneo, para quien no lo sepa Es el hecho de que en los cascos O si tienes unos altavoces muy buenos El sonido venga de distintos sitios Y te suena por aquí y por aquí Y es algo que No creo que lo disfrute tanta gente Como para el trabajillo que da hacerlo Pero cuando alguien lo escucha bien con los cascos Se agradece un montón Que metan esas mierdas, tío Porque claro, yo escuchando este tema en la tele Que tengo aquí, por ejemplo No se percibe eso Pero cuando escuches con los cascos Solo para ese porcentaje pequeño de gente Que escucha las cosas con unos cascos medianamente decentes Que tampoco es que los míos en la polla Pero solo para esa gente ya vale la pena, eh Ya a mí me cunde Quiero meter ese tipo de cosas en mis temas, la verdad Eh, no vais a decir nada de mi traje, ok, chavales ¿Habéis visto qué percha tengo, no? ¿Qué pasa, tío? Hago un stream con traje, nadie me dice nada ¿Qué coño, tío? Estoy con el piquete alto, coño, tío Me queda como un guante Tengo más percha que perchi el percha, coño Y de luna a viernes está metida en mi cuarto Tiene editorial pero ninguno somos santos Al final, ¿qué importa eso? Si todo el mundo, pues, callo Que si me dio un es y ella y una Mi chino, perdona que no te reconozca Pero no sé cuál eres tú ¿Eres este que canta ahora? Eres tú, ¿no? El escribe yo me gusta mucho, eh Aquí mete un poco, el DJ mete de mano aquí, eh Nada, muy top, muy top Sí señor, tío Exclusiva Eso de exclusiva que es otro temita que vas a sacar Exclusiva Ah, coño, es el tema Es el nombre No me hagáis caso, tío Que llevo tres horas ya Nada, muy bien, muy bien La voz suena muy top Muchos efectos guapos No sé El vídeo bastante Bastante genérico Yo que sé Normalito Lo que menos destaca el vídeo Pero bueno, es lo de menos, yo creo Es un visual Y si quieres videoclip, ¿no? Qué buenas vibras hoy en el stream Nada, chavales El hambre está haciendo efecto Yo de verdad que no sé ni lo que digo Ahora sí Me sabe mal por el chaval que quería pasar un tema Pero es que llevo una hora que me quiero ir Y me sabe fatal Pero me muero de hambre Así que nos vemos Creo que este puede ser el último stream Antes de irme de vacaciones de Navidad Que bueno, me voy a otro sitio que no tengo setup para streamear Así que Si no me conecto este jueves Que sería día 21 Que no lo tengo claro Si ese día podré Pues os deseo a todos feliz Navidad Bueno, este año de verdad le he dado caña al canal Este proyecto pues me hace mucha ilusión Y bueno, creo que se nota Y que la gente pues también está pasándoselo bien con esta Así que bueno, me alegro un montón El canal últimamente está yendo como un tiro Así que pues de locos Si este es el último stream Pues mira, aprovecho hoy celebrando los 100 suscriptores Que me han puesto el traje Pues aprovecho para despedirme Desearlos a todos una feliz Navidad Ver a la familia Que estén todos bien Y bueno Que ya nos veremos el año que viene Y esperemos que los éxitos Y los objetivos se sigan cumpliendo Y bueno, a vosotros que os vaya todo genial Y que estéis todos bien Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Adiós, adiós Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao